Le regalo a mi mamá esta edición de mixes muy especial, con toda la música que a ella le gusta. System Music Producciones te presenta Mujeres Divinas Vol. 1 En manos de su staff de DJs y productores y DJs invitados. DJ Balmo, el salvador. System Music. Luna, tú que lo ves, dile cuánto le damos, Luna, tú que lo ves. Dile, cuánto lo extraño, esta noche sé que él está, contemplándote igual que yo. A través de ti quiero darle un beso, tú que sabes de soledad. Aconsejale, por favor, de que vuelva a convencerlo. Te ruego. System Music. Estás escuchando Mujeres Divinas Vol. 1 de System Music Producciones. DJ Balmo, el salvador. Luna, ¿tú qué lo ves? Dile, ¿cuánto es que sufro? Luna, luna, dile que vuelva Porque ya hice mucho Tú que sabes en dónde estás Acariciar con mi amor Dile que eres a quien te amas Más cielo Tú que sabes por dónde vas Ilumínale con tu luz Su sendero Porque quizás No es bueno No es bueno Quizás no es bueno Y dime DJ Balbo, El Salvador Lo quiero El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Suelta en la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Siguiendo en tu boca Sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde a tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus quiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Desiste en music Estás escuchando Mujeres divinas vol. 1 Desiste en music producciones DJ Balbo, El Salvador Y entre sus brazos las horas no pasan, no sé Mirando como le hablas de ahora el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde, tarde, tarde aunque llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con la duradura cura su clave? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? DJ Palmo en El Salvador Estás escuchando Mujeres Divinas Vol. 1 Desisten Music Producciones Siempre Como ya es costumbre día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es fácil Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche pide un adiós ¿Cuánto valía por invitarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor Siempre Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche pide un adiós ¿Cuánto valía por invitarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Y despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Y despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué en realidad lo aceptan nuestro amor? Estás escuchando Mujeres Divinas Vol. 1 Desisten Music Producciones Duele tanto decir adiós, si no hay razón, si no hay por qué, sin motivo, sin explicación. Duele tanto pensar en ti, sin así, sola, sigo extrañándote a la fuerza, sin reconocer tu ausencia. Mi alma se desprende y vuela atrás de ti, mi mente y mi conciencia saben que es el fin. Mi corazón te llama en cada madrugada. Yo no te dije adiós y me dejaste, yo te creía bien igual que el aire. No es fácil despertar y no encontrarte, no es fácil consolarme si tengo que olvidarte. Yo no te dije adiós y me dejaste, faltan aún tantas cosas que entregarte, faltan aún tantas cosas que enseñarme. Yo no te dije adiós y hoy tengo que olvidarte. Duele tanto la soledad cuando no hay paz, si no hay amor, falta fuerza en el corazón. Duele tanto pensar en ti, sin así, sola, sigo extrañándote a la fuerza, sin reconocer tu ausencia. Mi alma se desprende y vuela atrás de ti, mi mente y mi conciencia saben que es el fin. Mi corazón te llama en cada madrugada. Yo no te dije adiós y me dejaste, yo te creía bien igual que el aire. No es fácil despertar y no encontrarte, no es fácil consolarme si tengo que olvidarte. Yo no te dije adiós y me dejaste, faltaron tantas cosas que entregarte, faltaron tantas cosas que enseñarme. Yo no te dije adiós y me dejaste, faltaron tantas cosas que entregarte. Yo no te dije adiós y hoy tengo que olvidarte. Tú quisiste estar allá, dijiste que quizá, ese era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar. Y ser feliz conmigo, DJ Balbo, el salvador. Pero tú no piensas que mi amor por siempre me olvido y exiges mi cariño. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer, y aún sin merecer, no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Estás escuchando Mujeres Divinas Vol. 1, de Sisten Music Producciones, DJ Balbo, el salvador. Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor. De ti ya nada queda. No niego, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Pero yo te aclaro de una vez, porque yo te daba mi querer, y aún sin merecer, no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Mujeres Divinas Vol. 1, de Sisten Music Producciones, te presenta Mujeres Divinas Vol. 1, de Sisten Music Producciones. Búscanos en Facebook como Sisten Music Producciones, DJ Balbo, el salvador. Mujeres Divinas Vol. 1, de Sisten Music Producciones. 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 Gracias por ver el video